Música Porcelanosa, expresa española, abre su primera tienda en Costa Rica. Ellos venden productos cerámicos, muebles de baño y cocina. La actriz española, Estela Cebo, de la Casa de Papel, estuvo en actividad. Bueno, la verdad es que esta vista a Costa Rica ha sido como una especie de secuestro y a la vez un regato, porque, bueno, estaban a punto de inaugurar esta estupenda de porcelanosa y de repente le llamaron y dijeron, oye, ¿te apetecería? Y yo, hombre, a ver, vamos a la marja, me encanta. Claro, lo que pasa es que dirías que dice mañana a Costa Rica llegó. En serio, o sea, fue como una especie de pequeña gran locura, pero la verdad es que siempre al final hay que atreverse a hacer las cosas y arrepentirse de lo hecho y no de lo hecho. Y estoy súper contenta de haber vivido esta locura, de lo hecho de toda esta gente increíble y de tener el espacio de la tienda de porcelanosa que es muy brutal. Esta tienda se ubica en Avenidas Casú.